Hola, me llamo Pamela Begich y esta temporada voy a jugar en el Sporting de Huelva. Tengo 25 años y vengo de Slovenia. También juego por el equipo nacional de Slovenia. Mi posición favorita es centrocampista, pero puedo jugar como delantera también. Mi sueño siempre era jugar en España y esta temporada, por fin, puedo hacerlo. Pero fue mi amiga, Claire Faulkner, que me ha dado el contacto del Sporting. Porque nosotros juguemos en Florida juntos en nuestro colegio, así que es por ella que estoy aquí. Pues no estoy aquí, estoy en Slovenia, pero voy a jugar. Como he dicho antes, soy una centrocampista con una mente atacante, pero puedo jugar como delantera. Yo pienso que mi fuerza es en pasar el balón. Y yo juego con pasión, corazón. Me importa mucho Team Spirit, como se dice, el espíritu de equipo. Pero que te digo de verdad, no me gusta definir las cosas. Soy llena de sorpresas y pienso que voy a crecer mucho como jugadora, también como la persona. Así que vamos a ver qué va a pasar esta temporada. Y también soy fuerte en el aire porque soy muy alta. 184 centímetros. Sí, yo pienso que todos esos lugares me han enseñado tantas cosas, cada mismo en su área respectada. Pero en los Estados Unidos yo crecí como una persona y como alguien que siempre sigue a lo suyo, pero trabaja duro en el mismo tiempo. Italia me ha dado la primera experiencia con el fútbol profesional. Y Chifre, no sé, me ha enseñado que el tiempo es una ilusión. Pero como jugadora, pienso que todas esas experiencias me han dado una mentalidad fuerte que ahora no me paro nunca en mi vida. Pues muy bien. Me sentí como en casa, pero fue una mala suerte porque no tenía demasiado tiempo para jugar. Así que estoy aquí. Sí, yo quiero ser en el equipo con una química buena, que nos disfrutamos haciendo lo que amamos, jugar al fútbol. Pero yo tengo una filosofía muy fácil. Quiero jugar, quiero ganar y quiero hacerlo bien. Así que pienso que va a estar una temporada muy bien. Y estoy muy feliz y agradecida por esta oportunidad. La verdad, soy muy, muy, muy feliz para llegar a España porque me encanta la cultura, comida, la gente, la filosofía. También Huelva pienso que es un lugar maravilloso, que es una ciudad pequeña. Pero con tanto sol, el mar y que Sporting de Huelva es un club que tenga la mentalidad de familia. Así que estoy muy feliz. Gracias. 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 Gracias.